Sí, acorralando Pero el vicio simple de curarte Claro, exacto Era como Guyen Y tú amo, mierda Y tú amo, mierda Vale, pues... No, el ciervo de la leyenda No Ese ciervo está aquí No Vale, sí Hombre, si lo estás leyendo es culpa tuya O sea ¿Qué nivel es Bercia? Es que es mucho nivel Si no fuese tanto nivel Me replantearía Me replantearía hacer un rum Y hacernos toda ática Y ya de ahí pues ir tirando Pero que va, que va, que va Gente, en lo que llegamos a este sitio Voy a por Wither Ahora vuelvo Y en lo que tal Cuando vuelva Decirme que día es Porque no tengo ni puta idea En plan Lunes, martes, miércoles Lo digo por lo de Epic Games Lo digo por lo de Epic Games No No Dé 這 No, 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 no. ¡Feliz jueves! Hola. Que no tengo peras. Que no tengo peras. Lo siento, gente. No tengo peras. Un día de esto sin avisar. Voy a comprar peras. Y voy a aparecer comiéndome una pera. ¿Por qué no tienes peras? ¿Por qué no he comprado peras? Sí, sí me gustan. ¡Ve, esto no es una carrera! ¡Viva la mirada, siempre! ¡Sí! Oh! ¿Señor? No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeguís! ¡Alegui de kiwi! ¡Oh! ¡No! ¡Quiuiis! Porque no quiere mezclar peras con manzanas, lógicamente, exactamente, joder, eso, eso, lo aprendí, mira, es de lo poco que aprendí de, ¿qué te pasa? De nada. Gracias por el nivel entero. Yo, yo, yo le pido kiwis, al dolmo, así soy yo, yo fresis, claro, porque tú eres más de besis, yo de oliwi, yo dinero directamente, hombre, claro. A ver, pero es que, puestos a pedir. A ver, vamos a asegurarnos, está todo hecho, ¿no? No, 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 no. Por favor, gente. ¡Corre! Le ha dado un vallo mental de esos. Vale, pues ahora sí, se viene la travesía marítima que más pesadillas nos va a dar durante mucho, 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 mucho tiempo. ¡Ufff! ¿Santa Claus? Más o menos. Vale. ¡Ay! ¡Vamos! Que por cierto, gente Con el Odyssey Quiero comprobar Quiero hacer una cosa En el YouTube Que aprendí hace poco A ver si sale bien Que eso Tiene pinta de ser Canalita A ver Ese no me ha dado susto Es un modo muy agresivo Me he mordido la lengua Me he mordido la lengua Ahora me duele la lengua Sí El pueblo norte pilla Pilla mal Eso es cierto Eso es cierto Aunque al final todos tenemos una aldea de santa claus en el corazón por turbio que suene a veces depende de cómo lo veas hola señora o señor herodoto me ayuda a dar con mi madre cuando me diste ayuda a los dioses pusieron a herodoto en tu camino sus caminos son inescrutables y sólo podemos seguir sus indicaciones quizá tengas razón en todo el día tenemos enemigos conmigo ¿Henor? por un lado o por nada parte un grupo muy poderoso que han dado el culto de los huesos y controla la hena por medio de la hena ¿controlan el oráculo? imposible Apolo no lo bendeciría ahora andan buscando a mi he de encontrarla antes que ellos y que deje de vista toma el oráculo corrompido y ahora es el mundo y si sabemos quien esta al lado toma ¿por qué? nos tiene ahora tres en el mundo y el malo no es como el uno haré porque caiga la hena de los dioses sobre ello siempre es para nosotros si por eso me cae bien Poseidón llévanos a Atenas primero hemos de ir a pero mira ese tiburón pero mira ese tiburón en estas aguas hay muchos piratas pero si eres enorme hijo de puta osea comparar que joder nos está volcando y aquí estamos esperando vamos a cazar piratas y aquí estamos esperando vamos a cazar piratas total eh y encima y encima los puede cazar porque están vivos vamos a cazar piratas eso si tenemos un problema tenemos eh tiburones puro enormes y aquí es donde nos tenemos que tirar a la marva es y a y ¡Gracias! ¡Corre! ¡Sube! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Eso lo apartado! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ven por culo! ¡Gracias! 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 ¡Dios! Vale Vamos hasta que vuelvas, comandante No sé dónde está el puerto más cercano y quiero empezar desde esta punta, así que... Vale ¡Mierda! 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 Confirma muerte Y... para casa ¡Mierda! 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 Eh... Voy a... Miembros del culto... Miembros del culto... Ataca... Vale... Ayy... Y... ... ... Vale Vale A ver Ese tendría que morir lo antes posible Ah Me he quedado Me he quedado Mirando fijamente Al nombre En plan ¿La cómo? Me he quedado en plan ¿La cómo? Sí, 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 sí O sea Con lo de la tilde sí, pero Perdón 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 ¿Quién se va a ir? ¡Compruébalo! ¿Cómo? ¡Por ahí! Vale ¿Ves? ¿Qué así no es? ¡Ah! Habrán sido imaginaciones mías ¡Ah! 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 ¡Ah!